¿Qué es la gestión municipal? Nosotras, en EH Bildu, creemos no solo que hay margen para cambiar y mejorar la gestión municipal, sino que debemos hacerlo, que es necesario renovar la forma de hacer municipalismo. Y debemos, no solo porque sea un clamor de la ciudadanía, cansada de 30 años de gestiones defensivas, conservadoras y continuistas, también por ello, pero además porque eso es lo correcto. Porque es mejor tener una sociedad empoderada, dueña de sus actos y fiscalizadora de los poderes públicos. Porque la sociedad más sana es aquella que asume su papel protagonista. Y si hay algo que quiere hacer EH Bildu, es poner facilidades para ese empoderamiento ciudadano. En Gasteiz, donde esperamos poder hacerlo a partir del 25 de mayo, pero también en Donostia, que en solo cuatro años se ha convertido en un referente de la participación ciudadana. Con contradicciones, por supuesto, como las tiene toda persona que avanza o toda sociedad que decide romper la rutina y cambiar su propio comportamiento. Los que trabajamos en innovación tecnológica sabemos cómo es este proceso. Antes de tener una tecnología madura, pasamos por diferentes fases. Inicialmente cuesta más, sabemos que todo requiere mucho más esfuerzo. Pero cuando se superan esos primeros obstáculos que limitan ese crecimiento, a partir de ahí sabemos que pequeños esfuerzos redundan en grandes mejoras. Tenemos un crecimiento exponencial. Por eso también en la participación ciudadana creemos que el empoderamiento va a ser a medio plazo, cuando lo vamos a ver. Hablar de participación y de empoderamiento está de moda. Y por eso se utilizan por cuestiones no solo distintas, sino que a veces radicalmente opuestas. ¿De qué hablamos nosotros cuando hablamos de empoderamiento ciudadano? Hablamos de abrir el ayuntamiento a la ciudadanía, pero abrirlo de verdad. Por ejemplo, abriendo las reuniones de cada consejo sectorial a los agentes implicados, a los movimientos asociativos que trabajan el tema e incluso, por qué no, a las personas interesadas a nivel individual. Tanto como observadores, por una cuestión de transparencia, como para mostrar su opinión y todavía más, para decidir conjuntamente. En nuestra experiencia, la cogestión de espacios públicos mejora el proyecto, sea cual sea, asienta su continuidad y crea poder ciudadano. En Castells lo hemos visto en la creación de Ollaneda, Reuskera en Echea. Hemos creado la Casa de la Euskera en Ollaneda. Y ahí los colectivos ciudadanos no solo no han… Bueno, se esperaba que estuvieran a la altura de las circunstancias. No solo ha sido así, sino que han demostrado una responsabilidad, una madurez, que ha garantizado que los proyectos y los planteamientos que se hacen entre esos muros no solo se multipliquen, sino que hasta los traspasen. La entrada de vecinos, de vecinas, de colectivos sociales en la cogestión de espacios, servicios, no solo no resta seriedad al proyecto, sino que es justo en ese momento cuando las personas damos lo mejor. También lo hemos visto en Sabalortu. Sabalgana es un barrio de Castells joven, con espacios libres, parcelas desocupadas y con una iniciativa para cubrir esta disponibilidad de terrenos que están inutilizados. El proyecto Sabalortu es un proyecto de huerto urbano en y para Sabalgana, elaborado entre un grupo de vecinos y vecinas del barrio, tanto a nivel individual como de asociación, el modelo que proponemos, y pretende conseguir un huerto para que el barrio desarrolle en él tres objetivos. Uno, la producción de frutas y hortalizas, pero sobre todo la formación y la educación como herramientas pedagógico-social y la sociocultural y como espacio de socialización. Sin embargo, no siempre es posible. La legislación del Estado español no es precisamente amiga de la gestión, de la cogestión y de la colaboración con las organizaciones ciudadanas. Es por eso que hoy, aquí y ahora, le ofrecemos al Gobierno vasco nuestra voluntad de colaborar en la nueva ley municipal que está preparando. Si quieren mejorar el marco jurídico para dar cabida a la cogestión, nos va a encontrar. Pero incluso alcanzando estos cambios, la ciudadanía no debe quedar relegada a cogestionar espacios aislados. Decimos que queremos el derecho a decidir porque queremos decidirlo todo. Y la participación en los presupuestos municipales revela en cuál es el modelo de ciudad por el que apostamos de verdad. Y en nuestro caso es Gastéis-Berría-Gustío-Niria. La nueva Gastéis será la Gastéis de todos y de todas. Y la forma de planificar el gasto, las partidas y los objetivos que se marcan en los presupuestos serán una prioridad para EAD Civil do en Gastéis. Para ello, y en primer lugar, se debe tener acceso a toda la información y expedientes. Y esta se proporcionará de forma sencilla, clara y concreta. Eso es transparencia. Adecuada a las necesidades y a los intereses. Porque sin una buena información, no es posible un buen análisis. También es necesario adecuar los ritmos, el tempus del diseño de los presupuestos para facilitar la participación y no la inversa. Y por último, honestidad con los ciudadanos y las ciudadanas desde el principio dejando claro qué se va a entrar a decidir y qué no. En este proceso participativo se deberá acordar también cuáles son las prioridades de Gastéis. ¿Qué barrios necesitan mayor inversión económica? ¿Hacer qué? Los vecinos y las vecinas nos lo dirán si se lo preguntamos y nos comprometemos a tomar las decisiones conjuntamente. En nuestra mano está diseñar el marco legal para que la ciudadanía pueda y quiera participar de la elaboración de los presupuestos municipales. Porque las instituciones no se deben a sus gobernantes, ni siquiera a sí mismas. Toda institución es popular y se debe al conjunto de la ciudadanía. Y precisamente una de las herramientas principales para ello es disponer de un sector público fuerte y preparado que impulse la cohesión social, en nuestro caso de Gastéis. Hemos hecho proposiciones para dar prioridad a los servicios públicos, especialmente en los presupuestos. Y en otros casos hemos pedido la publicación de estos servicios. Creemos en la remunicipalización y la reactivación del sector público. Hemos hecho un gran esfuerzo para poner en marcha una gestión económica rigurosa en los consejos de las empresas municipales. Cuando hemos participado en Tuvisa, la gestión de Tuvisa, que es la empresa de transporte público de la ciudad, hemos logrado el desbloqueo de la negociación del convenio colectivo, que llevaba años bloqueado. Y cuando defendemos el convenio colectivo de la plantilla de Tuvisa, lo hacemos porque esto tiene un efecto positivo. Que las condiciones de trabajo sean buenas será ejemplo para el resto de empresas de la ciudad. Cuando defendemos que los sindicatos tomen parte activa en la Comisión de Función Pública, tan solo defendemos el sentido común y, junto con ellos, la posibilidad de trabajar en la defensa del sector público. Cuando defendemos el cierre de chiringuitos mal gestionados, como fue el caso de la Ritz en Gasteiz, lo hacemos sin destruir puestos de trabajo. Y cuando apostamos por las cláusulas sociales en todo contrato público que oferte la Administración, que, por cierto, la Diputación de Álava ya ha aceptado, estamos apostando no solo por hacerlo bien, sino por dar ejemplo. Otro caso es la nueva estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz. El PP planteaba privatizar el servicio, como no, mientras que con la defensa del servicio público, nosotros queríamos crear empleo público y de calidad. Y así ha sido. Son trece nuevas personas con trabajo de calidad. No son muchísimas, pero marcan un camino, una filosofía, un planteamiento. Hay quien quiera adelgazar el sector público. Y yo lo que creo es que lo único que hacen es adelgazar su cerebro. Nos dicen que no es sostenible, mientras regalan dinero a las empresas. Alardean de ser buenos gestores y han hundido todo lo que tocan. Desde televisiones como Telemadrid y La Valenciana. A bancos como Bankia y Banca de Valencia. ¿Y en Gasteiz? ¿Quién pagará las indemnizaciones por las expropiaciones millonarias y mal hechas de maroto? ¿Cuál será la herencia económica que nos dejará al nuevo equipo municipal? Han sido 65 millones de euros los de la mala gestión solo en esta legislatura. Los que defienden este modelo utilizan como argumento que las personas de izquierdas no gestionamos bien. Nos miran con desprecio. Nos miran por encima del hombro a veces. La realidad demuestra que no es así. Vemos que nuestra gestión en Guipúzcoa ha conseguido mejora de las condiciones de vida de las personas, racionalización del gasto, poner el dinero recaudado al servicio de los contribuyentes. Eso es cerrar un círculo virtuoso. EH Bildu lleva cuatro años en positivo en el Ayuntamiento de Gasteiz, generando de forma incansable oportunidades y proyectos. Impulsamos el plan municipal agroalimentario en defensa de la zona rural de Gasteiz y de su valor agroecológico, en defensa del sector primario y combinándolo con un modelo de urbanismo sostenible. Enseñamos el programa Susperto a Malau para promover las actividades económicas en su totalidad y así potenciar el empleo local. Hemos propuesto un plan de cambio de la oferta turística y otro de apoyo e impulso al comercio local. Porque sabemos lo que queremos, el cambio político y social. Y el cambio va a arrancar desde los pueblos y ciudades. Para eso hay que apuntalar el cambio y para catalizarlo tenemos que ganar las elecciones. Ese es nuestra siguiente meta volante. Horretarako, pauso esberdinak emango ditugu. Eta maiatzean, pauso garrantzitzu bat emman behar dugu. Euskal Herriko Instituzioak jendeartearen mesedetan jarri behar ditugu. Euskal Herriko Instituzioak erabakitzeko eskubidearen zerbitzura jarri behar ditugu. Denok dugu gure baitan, mila bizitza, bizitzeko esinezko ametza. Baina guk orain aukera dugu, hautezkundeak irabaziz, amestotakoa, egia bihurtzeko. Mila esker. Aplausos